Música Dedicar tiempo a tu relación es muy importante. ¿Sabes cuánto tiempo necesitas hablar con tu pareja en las mañanas? A. Dos minutos B. Diez minutos C. Veinte minutos Quédate con nosotros y descubre la respuesta. Música Estamos de vuelta en un show con Tutti. Gracias amigos, es la semana del amor y queremos aportar un poquito también a su relación para que ojalá siga viviendo en amor, en pasión, en ilusión, en cosas lindas, en compromiso, en amistad, ya lo hablamos también, en tantas cosas lindas que se puede vivir en pareja. Y me da mucho gusto dar la bienvenida a quien ahora se suma a nuestro panel, la licenciada Yoshi Alcalá, que como ya sabemos y conocemos es sexóloga, entre muchas otras cosas. ¿Cómo estás Yoshi? Bien, Tutti, ¿qué tal? Bien también, gracias por estar con nosotros. Jimena sigue con nosotros también para apoyarnos y entre las dos poder ir dando buenos consejos. ¿Cómo es de difícil, no? Cuando ya vienen esas discusiones, esos roces, esos pleitos, solucionarlo, no pasar factura, porque es lo que generalmente pasa Yoshi. Las mujeres pasamos y cobramos todas las facturas generalmente en la cama. Se vuelve como, tú me hablaste mal, me viste mal, no me ayudaste con los niños, te fuiste con tus amigos. Se pasa la factura en la cama con el no dar sexo, con el no tener esta intimidad. Y esto, más que ayudar al pleito o a la comunicación, nos va a alejar muchísimo más de la pareja y con la relación no va a funcionar para nada. ¿Cómo deberíamos manejar ese momento en donde sigo enojada por algo? Lo hablábamos a grandes rasgos en el bloque anterior, Jimena, y no quiero tener relaciones contigo realmente, no quiero intimidad ahorita con mi pareja. Realmente es parte de la confianza, es parte de la confianza y de expresar mi sentir a este momento. Entonces, platiquémoslo, hablémoslo y entonces al rato. Tal vez sí. Tal vez sí, pero al menos yo no estoy con rencor. No estoy utilizando de forma de extorsión emocional, digamos, una relación sexual. Es arreglemos la situación y luego platicamos. ¿Cómo lo deberíamos manejar las mujeres? Porque generalmente, aunque lo hablemos y lo digamos, nos quedamos rumiando un poco. Se queda dando vueltas. Y hay que recordar que los hombres, por ejemplo, nos dividen en roles que manejamos. Entonces, él se enojó con la que es la mamá o se enojó con la cocinera, pero no con la que se va a acostar. En cambio, nosotros vemos, el que me dijo que mal cociné en la mañana es el mismo que me voy a acostar. Entonces, tendríamos que aprender esa parte de separar. Es decir, fue por una actividad o fue por una situación, no quiere decir que yo sea mala. Y la otra forma es enfocarnos en el aquí y en el ahora muchas veces. Es decir, hablar en voz alta. Yo les digo mucho, es decir, me gustan tus besos, me gusta lo bien que la estoy pasando, me gusta cómo me acaricias, porque entonces le digo a mi cerebro, deja de estar dándole vueltas a las cosas y enfócate en lo que estamos acá. Ok, ok. ¿Qué hay, por ejemplo, de... si tuviéramos que hablar un poco de la forma en que deberíamos discutir y hablamos que el pleito no... el pleito busca tener la razón y herir, la discusión busca una solución y la resolución, digamos, del problema. ¿Qué reglas deberíamos poner? La primera regla para mí es no insultar. Ok. Esa es la primera. Atacar... Bueno, la segunda puede ser atacar la acción, no a la persona. ¿Cómo darías un ejemplo de esto? Por ejemplo, sos una lata. Ajá. Sí. Y no es lo mismo que me molestó que tú hicieras tal cosa. Ok. Tu acción me molestó, no tú. ¿Sí? Ya. Como persona. Y la otra sería realmente platicar los límites. ¿Hasta dónde vamos a pelear? ¿Hasta dónde vamos a permitir subirnos la voz, por ejemplo? Porque es como por estilo, ¿verdad? Los latinos generalmente somos muy... Más gritones. ...emocionales con esto. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pongamos reglas cuando no estemos peleando. ¿Qué vamos a hacer? Si yo quiero pelear y tú te das la vuelta y te vas, me molesto más. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una regla podría ser, bueno, estoy molesta, te lo hago saber, bueno, vamos a platicar hoy en la noche a las 7 que yo llegue y nos vemos ahí. Pensá tus argumentos, yo voy a pensar los míos. Súper. Y vamos a ver cómo lo resolvemos. Por supuesto. Pero para mí es importante ponerle hora y fecha. Ajá. Porque vamos a prepararnos para el asunto. ¿Sí? Es como que es un debate. Realmente eso es lo que es. Le ponemos hora. Pero ahí hablamos después. Es displicente. ¿Sí? No es, te estoy dando tu lugar o estoy validando lo que tú sentís. Sencillamente es, cállate. O sea, ya. Ok, ¿qué más, Yoshi? No, es que sí se vuelve difícil para las mujeres y para hombres. Hay personalidades de quienes resolverlo ahorita. En este instante, sí. Entonces. Y es impulsivo, además. Y es impulsivo. Acabo de encontrar. No, o sea, ahí viene el grito. Entonces, dices, a ver, espérame, si mi pareja no lo puede resolver en ese momento porque se va a enojar, es decir, como entender las personalidades. Es decir, ok, no, no lo debemos hasta mañana a las 7, pero demos ese espacio donde te voy a dar como que te desahogues ahorita, pero lo podemos resolver después. Ya la cabeza fría nos va a ayudar muchísimo. Tanto para no insultar, como dice Jimena, para no herirnos y para entender los dos puntos de vista. Porque a veces tengo que entender por qué la otra persona reaccionó así. ¿Qué hice yo? ¿Qué falté yo? Que estamos más acostumbrados a acusar y señalar que a poder observar qué es lo que yo estoy haciendo. Y eso no nos ayuda para nada porque en la parte sexual, si tú lo miras es tú faltaste, tú no hiciste, tú faltas, no haces. Señalamos y señalamos y señalamos. ¿Cuándo me veo yo a lo que estoy haciendo? Ese espacio de tiempo para darnos me puede, como, ah, yo también le dije, yo le dejé de hacer, yo no lo llamé, me faltó. Entonces ya a la hora de hablar ya va a ser mucho más fácil solucionar. Se ha recomendado en muchas ocasiones que cuando vayamos a discutir tomemos en cuenta también algo positivo de la otra persona. O sea, me molestó esto y esto, sin embargo aprecio tal y tal. ¿Es bueno hacerlo? Es importante hacerlo porque de alguna manera equilibra la balanza de la discusión. El otro no se queda tan a la defensiva también. Exacto, es, sí, exacto, y es validar al otro. Entonces, como platicábamos hace un ratito, es darle importancia no a la, a la acción, perdón, es darle importancia a la acción. Estamos discutiendo una acción que tú hiciste o que tú evaluaste de mí, que me molestó, que no me gustó la forma en que lo hiciste. No te estoy atacando a ti, estamos atacando a un momento específico. Ok, ¿qué pasa cuando de repente empiezan a mermar las ganas, la líbido, el deseo en la pareja? ¿Esto es síntoma de qué? ¿Hay algo mal? Porque a veces dices, solo se me fueron las ganas, yo no sé, o sea, realmente no le estoy pasando facturas, ¿no? Pero no sé por qué, ya no tengo ganas. ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Cómo debería interpretarse, Yoshi? Yo siempre, a todo lo que he investigado en la parte de la sexualidad, y lo dicen, es cuando hay un problema en la sexualidad, es solamente la punta del iceberg. Ok. Hay muchas cosas abajo. Puede que no sea una discusión, un problema, a veces tiene que ver con que estamos más lejos, tiene que ver con que no ayuda en casa, tiene que ver con que no, ¿hace cuánto fuimos a una cita? ¿No hemos ido al cine? No tiene que ver con un pleito grande, pero tiene que ver mucho con la relación de pareja. ¿Qué tanto se ha enfriado su relación de pareja y no tanto? Y eso me conlleva a enfriarse en la cama, por supuesto. Entonces, eso tengo que ver. La otra parte que yo sí les digo es, por ejemplo, si dicen mujeres, vamos al ginecólogo, revisar cómo están las hormonas, qué medicamentos están tomando, y el hombre también al urólogo. No importa la edad, porque eso me puede ver si no hay otro tipo de problemas, que con un examen médico me puede salir, y ya sé lo que pasa. Claro. Y nos vamos a la parte de educación sexual. Pero si se enfrió, hay que ponerle atención a todas las áreas, porque entonces hay algo que sí está mal, no solamente es en la cama. ¿Debería forzarse una relación sexual? No. No, nunca. Nunca. Ni por complacer, ni por nada. Es mita y mita, te lo podría poner, porque a veces muchas mujeres dicen, es que me cuesta empezarlo, pero ya mientras lo disfruto. ¿Ya cuando empecé, ya? Ya lo disfruté. Sí, de repente no tenía ganas, pero ya cuando me dejé llevar, ya lo empecé a disfrutar. Y esto va con las ideas que nos ponemos en la mente. Muchas de las ideas es una relación sexual implica mucho tiempo. Creemos que implica cantidad de tiempo cuando una relación... Que me voy a cansar, que me voy a desvelar, que sí. Sí, todo. Y cuando dices, ¿cuánto lleva realmente una relación sexual? Son de 10 a 20 minutos máximo. Entonces, esa parte, cuando ya las educas, dices, ay, no lleva mucho tiempo. Si puedo poner de mi parte, puedo hacerlo también. Otra de las cosas es saber los beneficios que me trae la relación sexual. Si los tengo presentes, es mucho más fácil empezar. Voy a exceder más fácilmente. Voy a exceder. Los beneficios a nivel personal y los beneficios a nivel de pareja. Y por el otro lado, tengo que ver también que la relación como pareja se va a mejorar cuando tenemos encuentros. Y puedo tener además toda la gama de lo que tiene que ver con sexualidad en la casa. No solamente con la penetración. Si no tengo que ver caricias, puede ser solo besos. ¿Sabes qué? Yo solo tengo ganas de una buena sesión de besos. Ya con eso, ¿qué? No tengo ganas de que nos desnudemos, hace mucho frío, lo que quiera. Pero ya con esto, nos podemos quedar satisfechos. Entonces, no es el solo decir no, sino que dar opciones para poder tener este acercamiento a intimidad. Hay un programa que ha planteado la idea de, se llama Siete Días de Sexo, es, ¿sí? Que propone a las parejas que tienen problemas tener consecutivamente siete días de sexo, relaciones sexuales. Y que tengan ganas o no tengan ganas, estén peleando o no estén peleando, tienen que hacerlo. Y de alguna manera plantea que esto podría también funcionar y arreglar muchas cosas en pareja. ¿Qué opinan ustedes de esto? El cuerpo se acostumbra. El cuerpo te va pidiendo cada vez más este acercamiento con tu pareja. ¿Como que fuera un hábito? Como que fuera un hábito. Así como cuando estás haciendo, montando bicicleta, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estamos dejando de fumar, toda esa parte, igual va a ser el sexo. Entonces, lo tengo más seguido, mi cuerpo lo pide más. Lo dejo distanciado, mi cuerpo me pide menos. ¿Y a nivel emocional? A nivel emocional, lo veo muy positivo porque de alguna manera ayuda a la pareja a redescubrir el vínculo que se ha dejado de lado. Lo creo muy positivo. Interesante, porque lo que menos queremos, al menos cuando entramos al mundo de la sexualidad, es que sea algo habitual. O sea, que hoy me toca, es el hábito. Como que no nos gusta verlo así, nos gusta más como lo sorprendente, lo sorpresivo, lo que nos provoca esa cosquillita. Ese deseo, como que es, hoy fue, me dio un buen beso, quería. Sí, exacto, exacto. Pero es el, bueno, me toca, me puedo preparar además. Mentalmente nos podemos preparar. El sexo cerebral es muy importante y este es tener el tema en la mente porque te va preparando. Recordemos que el órgano principal es el cerebro y si mi mente no está preparada, ¿cómo va a estar preparado todos mis órganos? No se van a preparar. Entonces, bueno, me toca. Vamos a estar en la noche juntos, vamos a hacerlo. Puedo preparar un ambiente, puedo hacer diferentes actividades para empezar a excitarme desde antes. Entonces, ya al empezar, todavía me va a llevar menos tiempo como mujer. Claro, depende cómo nos vamos predisponiendo nuestros pensamientos al respecto son poderosos. Porque realmente, como dice Yoshi, el deseo empieza desde muchísimo antes. Nos preparamos, nos arreglamos, nos perfumamos, hacemos el ambiente. Entonces, de alguna manera, buscamos complacer a la pareja desde el principio. Claro, pero si estamos, ay no, qué horror, ay de paso que va a venir, ay no, yo con tanto cansado, de paso que mañana tengo que llevar a los niños. Y no, empezamos como a darmos las instrucciones contrarias para disfrutar el momento realmente. Te pones en el aquí, te pones en mañana, en lo que te faltó, en qué aburrido, me tengo que quitar la ropa, se va a ensuciar la sábana. Es decir, te ponen mil peros, pero no vemos todos los beneficios. ¿Y qué hay con los pensamientos durante la intimidad? Puede ser el acto sexual o puede ser un buen abrazo, el beso, y de repente, la mente se desconecta y se va a pasear por ahí. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Volver aquí en la hora, hablar en voz alta. Para mí eso, con muchos pacientes, me da mucho hablar en voz alta, decirle, me gusta, qué rico es tu aroma, hoy está diferente, me gustó ese beso, porque estoy recordando en lo que estoy y no hago que mi mente se vaya más, que a las mujeres nos pasa más. Que a los hombres tal vez sí están en eso, porque es una cosa a la vez la que hacen, muy diferente a la de nosotros. Ok, nos vamos a ir a la pausa comercial rápidamente. Hoy estamos hablando, amigos, de cómo revivir la pasión, ya que estamos en la semana del amor, pues aprovechamos también para tocar estos temas que cómo llaman la atención y que muy pocas veces los hablamos, sobre todo en pareja. Ojalá hoy tenga usted la posibilidad también de compartirlo con su pareja y platicar cómo está su pasión, cómo está esa relación, esa intimidad, esa complicidad en pareja. Vamos a la pausa y volvemos. Para ser romántico, no necesitas gastar mucho dinero a hacer algo que te saque de tu zona de comodidad. Un mensajito especial a media mañana diciendo cuánto la quieres, unos chocolates para sorprenderla al llegar a casa, regalarle su flor favorita sin que sea una fecha especial, son detalles que la harán sentir muy bien. Si crees que se te puede olvidar, puedes dejar un recordatorio en tu celular. Un pequeño detalle puede cambiar su día y avivar la relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!